Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcasteando más episodio número 5 con nada más y nada menos que desde Loja, Santiago Morales, más conocido como El Sato más conocido como El Camilo Ecuatoriano, creador de contenido médico, TikToker Influencer así que bienvenidos a otro episodio, no se recuerden más, también denle like, compartir y comentar aquí en la descripción síguenos en todas las redes sociales porque entre más like tengamos, más episodios podemos hacer Sato, bienvenido a podcasteando Muchas gracias Jorge, feliz de estar aquí en tu programa, en tu show de podcasteando y todo eso aquí dispuesto para conversar como ese lema de Violando FM, porque violando se entiende la gente, se ve esa cortesía del Sato aquí está, así que es Royal Dutch, auspízanos oye, a mí es que crean que el Camilo está haciendo un calor increíble y yo como soy cerrado, es de las sierras y todo entonces hoy que me muero de calor y me hace, entonces un navio la pago el calor una semana, ¿cierto? por favor, eso, gracias la oportunidad para ver, solo para toda la gente allá en TikTOK que nos está viendo por acá en la transmisión del Sato vamos a estar aquí conversando un poco de cómo es la vida de un médico haciendo creación de videos, videos de contenido muy buenos, por si acaso vayan siguiendo a arroba Sato Morales en Instagram y en TikTOK así que Sato, ¿cómo iniciaste en redes sociales? empecé todo por la pandemia ¿ya? como estábamos todos encerrados siempre lo he contado, estábamos todos encerrados, veía gente que empezaba a subir TikTOK y yo me quedaba y me decía, ¿esto qué es? porque no, desconocía de TikTOK entonces decía, ¿esto qué es? entonces veía que decía TikTOK y salía el usuario de la marca de agua la marca de agua, en las estadas de bazaar sí, entonces yo con quien dije, me voy a meter a ver y me metí al Apple Store, lo descargué y ni siquiera descargué, si no lo puse el nombre y me salió a abrir y me daba cuenta que ya la había tenido descargada en Música anteriormente entonces yo me quedé y ya y empecé a ver, a tratar, no sabía ni cómo grabar el video no entendía literalmente subía un audio y yo decía, ¿y ahora qué tengo que hacer? bueno, lo dejé así, subí y hice bueno, luego mientras todos de mis amigos entendí más o menos cómo funcionaba que no tenía que ser esto de Lipsy entonces empecé a hacer así y no lo subía porque literalmente me ahuevaba me ahuevaba y los dejé como borrarles algún rato, algún rato entonces decían, no, no, yo voy y si los subo y si están feos cosas así ya empecé y luego parece que la gente le empezó a gustar mis videos las regiones que yo hacía en los videos empezaron a seguirme y empecé 50, 65, 70, 100 y luego subí un video en el que se me disparó a los 5,000, 7,000 seguidores y yo, esa cosa dije, no que loco, ya no quiero algo así y ¿qué tal la experiencia hasta ahora? increíble me he dado cuenta que las redes sociales te abren puertas para todo yo antes de empezar en las redes sociales solo me dedicaba era como que un cangrejo metido en un huequito no salía para nada de ahí empecé a usar las redes sociales y es como que empecé a se me empezaron a abrir más puertas se me empecé a salir a conocer más de de lo que son esto de las redes de conocer el mundo cosas así propuestas de trabajo entonces es increíble para mí TikTok fue la captura para todo lo que estoy logrando ahora ¿qué se siente ser encasillado como el doble de alguien? porque hay que anotar le siento como que mega nervioso porque aparte estoy con mi amigo santo siento que estoy con Camilo siento que esa presión de hacerlo bien entonces ¿qué se siente? ¿te molesta? ¿te incomoda en algún momento? no, nunca Camilo es un artista yo soy un simple mortal entonces que me acompañen con Camilo y no fue cuestión mía fue la presión del público que me empezaba a decir ah, es que te pareces a Camilo este persa Camilo y como yo lo admiraba también es decir, soy fan de él de sus canciones de cómo la trata su esposa y todo eso entonces pues dije hagámonos el bigote y me lo hice al bigote y me lo dije entonces la gente ah, es Camilo es Camilo entonces yo sí confía y ya y ya después me lo corté porque por situaciones de la pandemia los bigotes se me espinaban y se me metían en la boca y yo era con la más cría iba por la calle y era entonces ah, dije lo voy a cortar entonces quise igualarlo en primer lugar lo quería hacer más chiquito porque estaba y le corto una patita y estaba la una parte más larga que la otra y luego corté la otra y iba al revés ah, ya cogí la razón y tal, tal pero quedó ahí ¿alguna vez te ha comentado Camilo en algún video? no, sí lo esperamos su comentario Camilo ah, esto es como agujita fría está rica a ver, después no sabe como un poquito de limón ¿no? sí, ¿no? algo agresito deliciosa delicioso ¿cómo ha sido la experiencia de mezclar tus dos actividades? crear contenido ser un influencer ya ahora con el hospital con las prácticas hospitalarias bueno, yo también no me considero me considero más conocido porque hago en mis videos chistes, cosas así a veces la gente se siente identificada con los videos y empiezan a compartirlo y eso es lo más bonito cuando la gente se identifica con lo que tú haces pues yo creo que para todo hay tiempo para dedicarte a tu profesión para dedicarte a hacer cosas como deporte ejercicio ocio redes cosas así entonces lo único está en saber distribuir el tiempo que tú haces para lo que te quedas no sé si ya me hice no sé si me di a entender saber compartir el tiempo aján saberlo dividir porque literalmente que tiempo me da cuenta yo antes de decir no, esto no va eso no me alcanza el tiempo no si te alcanza el tiempo la cosa es distribuida correctamente no ha habido alguna estigmatización por así decirlo porque estás creando contenido hay muchos problemas de convenios que son médicos como el doctor que hace su Twitch de gamer y aparte medicina farmacotips y otros creadores más de medicina pero tu contenido no es medicina es comedia es blitzing es baile es un contenido variado no has tenido esa estigmatización por parte de tus compañeros del el nosocome el nosocome es hospital del hospital ¿cuál es el tema? ¿de por parte de un contenido médico? no, por parte de mis compañeros ellos les ha gustado el 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 la tienda el tipo de comedia que yo hago entonces no no ha habido lo que sí ha habido personas que me dicen ¿por qué no haces cosas de medicina? ¿por qué no haces? yo sé que debería hacerlo pero es que imagínate tú trabajas en un hospital salir del hospital es decir tu tiempo libre a seguir hablando de medicina a seguir haciendo medicina no también somos personas necesitamos estrenos en otras cosas entonces lo que yo trato es mi trabajo mi trabajo y cuando salgo pues sí hacer comedia hacer bailes hacer risas también he hecho TikTok de medicina y cosas así pero no valen tanto hay informática sobre medicina sino van a la comedia de cosas que pasan en un hospital bueno ya tú sabes la LP la LP exactamente ¿has tenido LP? ¿has vivido la experiencia o todavía eres virgen en ese aspecto? también no puedo tomar mi shot por eso yo por eso hace rato hace algunas semanas atrás tuve un saludo positivo para el cuello y me hice la prueba entonces yo le cargo eso voy donde una compañera que es yo le digo ni sabe ni sabe salí positivo me dice ¿qué? ¿para COVID? no le digo para la LP wow se lo sabe como ya me dice doctor usted dice su sucurrencia vale le digo pro negativo para COVID así tu familia tu mami mi mami ¿qué opinas de todo eso? no ella me apoya mis papás son súper chéveres son increíbles como te digo nosotros estamos en una época en la que vivimos en una educación a la antigua y una educación en la que nosotros estamos adaptando una nueva etapa una nueva era entonces ellas si tienen un poco como que te digo su mentalidad de la antigua entonces al principio eran como que es medio no es que me decían no pero hicieron un poco como ¿cómo te digo? ¿cómo se dice esa palabra? ¿anticuados? ¿estrictos? no como que algo sobreprotectores no como que algo medio reacios ¿reacios? sí algo así entonces eran así pero después de ver que me llamaban me llamaban para hacer cosas del otro lado y ver que que literalmente yo disfrutaba haciendo videos porque para mí esa era la emoción hacer un video derivada me decían para mí ese video que ese y mi mamá eso empezó a gustarles y literalmente me apoyan en todo incluso hasta para lo que me llamaron hoy día pues si es de ser que sea tuyo será y yo bien y hice para la bendición me vine con la bendición o sea no la bendición de hijo la bendición del padre dijo así no tengo yo soy soltero solterito a la orden aquí vamos a hacer una campaña para buscarle el amor al Zato saludos a toda la gente que también está hablando en TikTok en este momento saludos a toda esa gente todas esas people estamos aquí con el Zato Zato ¿qué tal la experiencia de hacerte mirar en Instagram con el video de tu mami que fue un pego en tanto en TikTok como en Instagram lo planeaste se le ocurrió a ella fue improvisado fue natural natural es que más o menos yo le estábamos intentando grabar y empezó con eso y no le digo mamá si no es ya le expliqué pero luego piensa muy poquito pero no te mola así le digo tú solo vas a girar a vueltas y te mancaras de mamá se ría pero que dices que como no me explican ni como es porque yo te digo la primera que lo hizo le digo mamá tienes que girar tú entonces ya pensé que tenía que girar en su propio círculo no alrededor de mí entonces se quedó de decir no le digo mamá así entonces me reí con ella y nos empezamos a reír en un parque y recogió y ya le expliqué entendió lo que tenía que hacer pero como dije ahí se me prendió el poquillo y dije hagámoslo así ya que todo mundo lo hace de esa otra manera nosotros hagámoslo de otra manera y yo hice y ya y ese video lo subí y empezó empezó a la media primero tenía pocas pistas y a la hora tenía como mi envío cuando el anoche no funcó ya ya no funcó si yo dije no funcó y lo dejé lo dejé en TikTok y en eso cuando abro el TikTok a las 8 de la noche yo estaba como en un millón y yo no mames que loco y dije ya y bien fuerte y tu mami que se yo ya feliz hasta ahí estaba pero ni siquiera deboza porque mucha gente me decía ah quiero conocer a tu mami y yo mami y yo te quiero te quiero conocer pero ahí es un poco avergonza es un poco chola si le he sacado en el mundo que otro TikTok si ha salido conmigo pero me ha costado convencerla me imagino las madres son como un poco reales son muy pocas colaboras y si colaboran no hacen atrás de cámara si pero en este caso entre mi mamá y mi papá mi mamá es como yo ella es extrovertida es amiguera es cosas es literalmente mi versión pero mi versión mujer y mamá así en los amigos tu bebé o sea no la humana sino la perriche la polenta también está viral veras dice unos tiktok por ahí y estaba la gente ah te vamos julieta o sea como yo julieta que tal ella pues es animal o es mi adoración literalmente ella cuando yo estoy en casa siempre pasa atrás mío y dice mi mamá que cuando yo voy a trabajar yo no estoy en casa ella se siente en la puerta de entrada a esperar que yo llegue o sea de día o de tarde o de noche incluso dice mi mamá que cuando va a comer come y regresa a sentarse en ningún lugar y cuando yo llego ella es como que ya escucha ya no conoce a mi carro y se empieza a locar a traer y toda tu señora sabe que ya está llegando perdón sí o sea es triste pero emocionalmente feliz aquí tengo la parejita tengo el hermano mi primo se llama smoothie tienes que tenerlo para mí para mandarle fotos a la Julie yo le voy a buscar marido a la Julie ya está mi primo ahora me empieza a sacarle una camada y ya para que no se reproduzca entonces yo creo que muera virgen en el amor ¿cómo estás en el amor? ay ay ¿qué te diré? me han hecho muchos pero me han hecho daño y creo que esa parte bueno no ahora hace muchos años atrás me contaría mis 20 años entonces eso fue como que no sé si te ha pasado que cuando te hacen daño te vuelves un poco como que frío sí un mecanismo de defensa ajá entonces yo creo que ahora he tenido relaciones pero no sé si eso me ha hecho como te dije frío como que no soy muy es que yo no soy muy muy meloso tampoco me gusta que ella sea meloso o sea está bien así ya su ratito allá o raón tampoco está confiado pero a ver Camilo y Evaluna su relación es pegajosa es un coma diabético pero pero igual los quiero a los dos entonces por eso sigo siendo fan de ellos pero te gusta ver la melación de rejitos de rejitos sí porque si me pego mucho yo creo que no 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 a otra no es cara de cada persona si quieren ser melosos pues sean melosos si es tu manera de quererse de gustarse pues está bien no tenemos por qué decir o sea no tenemos por qué juzgar o perjudicar la manera de cada de las personas no sé ¿cómo es la mujer ideal para ti? mujer ideal pues es ah no mentira no tengo mujer ideal si una chica me gusta me gusta puede ser blanca gorda alta baja morena blanca en realidad no tengo he tenido varios novios diferentes aspectos porque yo no me pico en cómo es por pueda si no me pico en lo que me transmite en lo que el sentimiento en el que me quiere o en lo que yo veo cuando esa persona está con otra persona o está con un animalito esa energía que transmite porque cuando tú ves a una persona con un animalito a veces te transmite energía o sea como que esa persona es agradable con los perros y con los animales pero en realidad no tengo o sea me puede gustar por la chica pero tampoco con eso significa que no voy a ir con todas no que no soy con una persona soy dedicado a esa persona todo médico es fiel escuchen este mensaje todo médico es fiel es mentira que le hacemos a la ayap o sea no laboralmente hablando como te ves aquí en 10 años 10 años ya con mi posgrado en consultor y firmado si es posible en el público también pero con mi posgrado y si fuera pues estar en la televisión también en la televisión te gusta la televisión si bastante es más uno de mis sueños fue ser actor me gustaba la televisión me gustaba todo y todo eso pero tú sabes que aquí en el color no apoyen mucho y por ahí en mi ciudad que es una sociedad pequeña no pegó mucho el el ser actor claro que si yo hubiese querido hubiese tenido que salir pero créanme que yo era muy pegado a mis papás entonces yo tenía un miedo alejarme de ellos pero después ya cuando estaba acá en la universidad entonces ya cuando hice el internado fue como que me despegué y me gustó eso o sea yo mismo me gustó eso de salir y seguirme a otra ciudad a vivir y cosas así y muchas cosas nuevas otro trabajo otros ambientes genial porque en mí acabo te dan enseñanzas, aprendizajes nuevas que te vas aquí ¿En el internado lo hiciste en el Isidro York? no, en Quilio en el Isidro en el Isidro wow polo, polo literal polo, polo o sea en todo el año los veo a mis papás como dos veces que fui a Loja y dos veces que ellos viajaron de Loja a Quilio son 12 horas de viaje o Cato 12 horas 12 horas se duele el plazo ¿y la verdad ¿cuándo le hiciste? la hice en mi provincia en Cayamanga mentira Catacocho no Catacocho Chahuapamba Chahuapamba cerca de Catacocho no, Chahuapamba en un pueblito que se llamaba Santa Profina muy chévere también pasión increíble y eso que mi parroquia tenía como 10 pueblitos que eran de una montaña a otra y tenía que caminar todo eso o coger un carro y pagar carrera para nunca decir pagar carrera y decir algo de la importancia a otro así pero era cuando se va a acabar esto no, pero me enseñé tenía un club del adulto mayor de viejitos mayorcitos que era siempre le hacíamos reuniones los jueves comíamos hacemos bailes cosas de desarrollo todo era genial cosa que cuando acabé un año dije no, no quiero ir hasta aquí sí que me contraté no lo iba a vencer hoy ¿qué te marcó durante la vida como profesional de salud y como ser humano? ¿qué me marcó? pues no, eso a veces en las fiestas las fiestas del pueblo que son buenísimas eran balas bueno ¿dónde está la rueda? ahí está con quien ve por un pueblito de jamás y tú costas mayas ¿es el que de aquí no? no sé que hay en emeraldes ah ¿te acuerdas de saber que haga play en la playa? ¿sí? yo hice que no se haga playa había la rueda como hacer en Galápolis antes que pedaban dos mil dos mil el doble pero tenías que hacer premio contenta súper buena nota tener una palanca ¿tos eran los primeritos pues? la verdad no, yo ahora esperan que alcance pasar oye, pero esa rueda literalmente es te cambia la vida te cambia la vida ¿es rueda de vacaciones pagar? ¿por qué estás en Canadápolis? no creas yo tengo una muy buena amiga la doctora Salvatierra que está en otros países en su programa y sí vacaciones y todo lo bonito pero cuando se te complica un paciente ¿a dónde acudes? si tienes agua por aquí agua por allá y no siempre tienes una ambulancia entonces te toca resolver literal y suponte o sea pero ¿y una medicitis o algo o una cesárea de emergencia? sí, hay profesional pero por ejemplo digamos el ginecólogo tuvo cuatro partes de cesárea durante su guardia más cansado a descansar y si no te colocas el teléfono ¿a quién crees que le toca resolver? al residente con el RAN perdón es que me dijo como que ¿cómo resuelves? di una ambulancia una lancha ahí está la ambulancia fluvial porque te puede por ejemplo hay un hospital básico y un hospital general el básico está en creo que en Sabén y en San Cristóbal está el hospital general pero cachas que el hospital general solo tiene 70 camas y el básico tiene 20 y la población son como 20.000 personas o sea tienen 70 90 camas para 20.000 personas y eso súmale que hay unos 10.000 flotantes mensuales que son los turistas dos centros de salud tipo A no mejor no mejor que no fíjera la salud ahí donde estuve estaba cogía llamaba la balanza y me iba con el paciente la famosa transparencia ese era el aumento de balanza buenas épocas buenas épocas disfruten el internado porque en la realidad vas a aprender vas a sufrir pero vas a aprender disfruten el internado porque en la realidad van a sufrir porque todavía siguen siendo protegidos de la ley porque cuando llegan a la realidad y trabajen literalmente públicamente todo el mundo les puede ver y que hagan bien las cosas piensen bien lo que hacen y no duden nunca en preguntar si tienen una duda o algo en preguntar a alguien que sepa más o que tenga mayor experiencia en cómo responder eso me ha saludado también de bastantes porque como uno empieza como profesional nuevo empieza sin experiencia entonces imagínate decir no y si le preguntes siempre hay que interese ese temor de que te van a hablar me puedes preguntar incluso esa persona te ayuda a solventar ese caso claro en medicina la academia te da la enseñanza pero la práctica hace el maestro suena cliché la frase pero ya están en emergencia tú ya sabes yo aprendí full en ambulancia cuando hice prehospitalaria aprendí porque me tocaba resolver en esa hora cuando estaba en Quilindero yo tenía el hospital de mi referencia por la zona que era dentro de la provincia el hospital de Quina Torres estaba a una hora 10 minutos ya estaba en el hospital para hacer la conferencia pero el hospital de Santo Domingo estaba a 55 minutos entonces era una decisión de me salto a la zona voy a otra zona a otra provincia para salvar al paciente o me quedo en misma provincia pero camino 10 minutos 10 minutos en medicina es full y y vas reaccionando en el tiempo recibir partos en la ambulancia porque la la paciente no alcanzó llegué al hospital y ahora cruce las piernas relájese relájese respire no empuje no empuje si me han pasado esos sonidos te cuento una tendencia que tuve en el internado como tú dices uno es estudiante va o sea uno puede tener enseñanza pero la práctica literalmente que te enseña más que tú aprendes y bueno como yo soy salado siempre me tocó rotar por los servicios más pesados en el hospital empecé con cirugía trauma con neurocirugía para segunda rotación le digo ya no me toqué algo sódido va gineco y para colmo el primer día en dilatación no dije por qué bueno me llevaron la dilatación y yo he hecho el convivido le di a la enfermera ¿quién te le ayuda a tomar los signos vitales de qué me decían sí le pongo el permómetro ponle tensiómetro toma los signos cuando se acerca el residente me dicen me hiciste buena parte ya porque he salido tener un lor cuando el bebé ya va a salir cuando coge le alza la sábana no dice esto es parto expulsivo llévalo me dice yo ajá expulsivo y vas corriendo con la camilla expulsivo expulsivo y con la señora ahí no coge señor bueno la llevé entonces la señora era empujando y era en esta posición con su brazo pegado hacia el pecho y no la movía entonces la tratante es de que así como que me dice joven interno que me pasa dicen la señora creo que mi bracito si tiene algún problema alguna discapacidad y yo no sé le digo no sé se me hacía raro también entonces la señora con el brazo pegado y cogida de esa cosita donde ponen nosotros el portazuelo eso el portazuelo y la señora pujado y pujado y ya sudaba la señora así despeinada y la guagua salió cuando la señora era dormida y seguía con el brazo así y eso me salió muy caro entonces coge el tratante y dice se le acerca la señora y dice señora ¿por qué tiene el bracito así? es que el interno nunca me sacó el termómetro y yo ay perdón le digo lo siento que me hace el tratante cogimos no lo saben y me dijo señor interno nos va a invitar a un pollo hoy noche y yo bueno no vames como se te va a olvidar el termómetro y bien cuidado del termómetro así para que no se calle porque eran esos termómetros de hidro que tienen mercurio que se la vean así no te crees bueno ya pues me quedo como 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 se dice experiencia es que me la estoy imaginando la mano así pariendo con el portazo y que no se le cae el teléfono y que no se le cae se puede caer hasta el agua pero no el teléfono que más te ha pasado que inocentra más te ha pasado no esa fue esa fue la única experiencia no estuve así muy de ruta a otro con un compañero por ahí se le había quedado un jason para dentro de un paciente y el señor la pisa hacer fío y a ese chico casi le expulsan por eso entonces la sacamos de apodo el interno ya es un parado o sea no crean que fue malo suele pasar suele pasar no es que es una negligencia médica suele pasar porque usted no sabe el profesional bajo qué estrés está cuántas horas de trabajo tiene situaciones de canciones y no es que solo sean pacientes son y es un equipo porque se supone que la que está circulando la jefa de quirófano te cuenta cuántas razas cuántas tensas cuántas reclactores cuántas todas entregas cuántas te tienen que devolver eso es es una cadena en realidad no sé cómo sucedería o cómo pasaría desconozco porque yo no estoy aquí solamente como sabes los chismes tú dices A llega B y a ti te lo cuentan de manera C o sea el chisme va le van agregando cosas le van quitando y cosas así entonces yo solo supe que que a mi compañero le puede ser internado y cosas así pero o sea lo bueno es que como profesionales no siempre están en cuidado del paciente entonces se dieron cuenta inmediatamente ya por operatorio sí entonces se dieron cuenta inmediatamente y no sé en realidad algo más pasaría de ir con el paciente desconozco sería meterme en otras cosas que no sé si sigo diciendo bueno eso no entiendes una de las preguntas más importantes y más reveladoras la fama como yo sé que no le consideras fama porque estás en un pueblo pequeño loja una hermosa ciudad de cultura una ciudad chiquita pero peligrosa peligrosa en el centro de la cosa de que los son bien bravas me consta comprueba pero ¿qué se siente? no le damos una fama ser reconocido conocido yo me considero conocido que me conocen por o los tiktok que lo han visto y que escuchas chico que hace nada más ¿qué se siente o que corta la pena? ¿qué se siente? ¿te han pedido fotos ya en loco o todavía no? sí pero es que cuando yo empecé en tiktok más tenía apoyo de otros de otros países mis estadísticas de tiktok eran que 30% México seguía 20% Colombia Perú y 15% 8% Ecuador y me dije a alguien que era aquí no y dije bueno no pasa nada y después empezaron a mis estadísticas a darse los cosas entre México y Ecuador y o sea es de alguna manera es bonito es como que te ven en la calle y te dicen ay ese chico que hace tiktok no sabe que regalame una foto y yo como que cosas así no sé es es gratificante es bonito sentir que a las personas a las que en las que tú vives en el lugar donde tú vives a las de afuera les gusta lo que tú lo que tú haces significa que algo estás haciendo bien que a esas personas les atraemos esa es una manera de pensar bien vi hace tiempo que tuviste por México que tal esa experiencia con gente mexicana recomendadísimo México México tiene una gente muy acogedora muy amable muy culta muy amigable muy calurosa tengo muchas cosas por decir en México así como de las personas de otros países también lo mismo no conozco pero estoy empezando a tratar de salir a conocer todas las cosas así yo hablo desde el punto de vista porque como estuve en México traté con gente de allá también trato en Whatsapp con gente de otros países que también son súper amantes son súper increíbles siempre están apoyando y cosas así pero como tengo México fue una experiencia muy increíble literal no pensé que iba a ser para tanto porque me llevaron a conocer lugares a comer me invitaron a comer me llevaron a fiesta el tequila y el ¿cómo tienes el otro? o sea fue el aguardiente el tequila no, no el que viene con el gusanito el mezcal mezcal el mezcal súper bueno o sea chévere buen plan sí conocí bastantes cosas de México de la playa yo no me quedé en México me gustó hasta para ir a hacer mi post grab tal vez esa será la oportunidad ¿qué tal esa experiencia? ¿pidieron fotos? imagino que en mayores estadísticas en México somos que fue algo inolvidable ¿o no? te cuento lo que me pasó no sé si fue en tono de cargosos o fue no lo iba a decir pero nos fuimos a un nos fuimos perdón nos fuimos a ¿qué se llamaba? Coco Coco donde le hicieron bueno la sede de la máscara entonces fuimos ahí y estaba con amigas de México y yo tenía el regativo entonces cuando estábamos dentro del bar y estábamos consumiendo comida bebidas cosas así me saqué la mascarilla y me fui a un rato al baño lo que estaba ahí saliendo del baño había tres personas que estaban ahí fuera del baño y estoy saliendo ahí en esas o estoy con las manos y me dice es Camilo y yo ¿dónde? 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 es Camilo y cuando veo que me he quedado me dice oye si es Camilo no seas tonto dice no seas tonto wey dice no es Camilo no mírale el bigote es Camilo dice el güerito es Camilo no dice el Camilo no es güerito entonces yo me reí y cuando cogieron me dijeron oye oye wey me puedo tomar una foto contigo y decir que tienes un parecido es Camilo Camilo vale ¿de dónde? esa fue una experiencia de que hace que se caminara regresa de baño y les cuento a las chicas y las chicas caja caja y si yo oye Camilo Camilo no bonita la experiencia si por mí fuera a regresar pero están pidiendo y si ya no tengo la visa no es fácil sacarla vale 35 dólares bajar con su lado pintar la carpeta ¿y si ya tuve y si dejé con el pasaporte? más fácil más rápido yo también me la llevó una semana pasada yo también me la llevó ¿no? pues tienes que ir eventualmente ¿para qué vas? o sea empezaron a pedir visa porque cogieron México como país para liberar Estados Unidos Estados Unidos le obligó a México que pida visa porque en nuestro continente manda Estados Unidos y Brasil en el fútbol pero ellos no están preparados para esa conversación todavía Brasil literalmente vamos a otro tema Los Vilando Chase Award ¿qué sentiste ver a tantos creadores juntos? vi que algunos te pidieron foto o te trataste con alguno grabaron un video con con Noelle que se hizo viral que a las años menos luego se dio a sus historias cuéntame toda esa experiencia desde tu punto de vista ay Los Vilando Chase Award fue lo más increíble literalmente que yo quería que ese día llegue pero ya porque literalmente me murió por conocer a muchas personas y muchos creadores de contenido de TikTok y cosas así fue una experiencia increíble porque literalmente yo vine como te digo la mayoría de TikTok son guayaquileños y quiteños pero los guayaquileños me he dado cuenta que son más unidos en ese aspecto de contenido y cosas así entonces literalmente creo que a Droja vivimos tres, cuatro por ahí no recuerdo pero fue unos pocos con Yuli cinco cinco y Daniel y Christian pero ellos son ¿de dónde son ellos? vienen en Zamora pero no son de Zamora ¿no? ellos son de Choni Choni ah, creo que bien entonces bueno ellos los había tratado bueno yo lo había conocido antes pero los demás ni siquiera en el grupo lo he tratado mucho porque literalmente yo soy como muy cohibido para tratar con gente que no conozco que nunca había tratado yo en ellos fue como que me sentía un bicho raro pero me di cuenta que si uno no se abre a conocer nuevas personas no se va a abrir nunca a nuevas amistades y yo decía nada y empecé a hacer los conversos a los preguntas a los bromas también así como ellos y literalmente fue una experiencia increíble que me la llevo bastante en mi corazón porque realmente hice amigos nuevos gente nueva que conocí con los que con los y las que sigo hablando hasta ahora incluso hasta gente fuera del mundo del creadores de contenido porque son amigos de ellos con los que también termine llevando el intercash o sea cinco estrellas para ese evento cinco estrellas todo es cinco ¿a quién nunca pensaste conocerlo o conociste en los viernes? a Sally Tejila no, no, no pensé que a Mary también que me hice sentar a la novia de Sally a Kardashian que esos videos son increíbles siempre me acabo de hacer con sus videos y algunos más a Fiorella ¿a quién más? recorrer donde estamos recién mucho creo que hicieron un pool fue gente acá vi que en loja van a ser en Roger cuéntame un poco de eso me parece súper interesante que comiencen a haber más premios para crearles el contenido porque siento que les estamos dando una visibilidad a algo que por los últimos diez años se lo tomó como broma es que tú eres TikTok es que tú eres YouTube es un trabajo pararse aquí grabar y editar y conversar no es fácil literal que sí la gente podrá pensar que es fácil que es solo cojerilla pero no literalmente hay que meterte a grabar videos hacer comido o hacer algún tipo de cosas por ejemplo los bailes para mí yo tengo que hacer como veinte bailes para que me guste un video y subirlo y literalmente te divino todo a su lado así como pero bueno es realmente trabajoso porque tienes que meter de ganas sentimientos caras expresiones no solo es de coger y ya este video no porque la gente no le va a gustar a la gente le gusta cuando tú le metes expresiones caras cosas como que hace sentir lo que tú estás sintiendo en ese rato y pues con lo otro que me dijiste los voy a la guard pues como tú dices genial que existan más eventos en los que estén tratando de apoyar este tipo de cosas porque al fin y al cabo es una creatividad que cada persona hace en cada video me parece genial no, pues somos sentimientos lloramos no, mentira yo me lloro si lloro entre todas estas actividades ¿cuál ha sido lo más loco hasta hoy de tus seguidoras en un día? porque te hayas quedado así como señora cámbese por favor no, mis seguidores son súper súper lucas súper lucas sí, no nada de esas cosas no te han pedido packs tú no no hay no, mi número sí sí me lo he pedido pero tampoco es que no me quiero sobrar no me quiero decir como que hay que sobrado no es eso sino que tampoco puede decir pero cualquier persona que lo conoce no es cierto imagínate que sea algún gente me gusta conocerles primero por redes hablar con ellos por Instagram tratar con ellos o ellos para ahí si luego si es que hay confianza y todo eso pues a los minutos o sea sí lo he dado porque yo tengo amigas de Perú de Colombia de México y a otros otros lados también así cosas así locas extrañas no 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 tus seguidoras tienen unos particulares son súper ingeniosas tengo ahí creo que es VELU que hace unos unos edits súper buenos creo que el usuario es VELU si me equivoco corríganme aquí o allá como se llama cuando te subimos la revista que ya vamos a entrar en ese tema hizo como un corto de los Simpsons VELU VELU perdón todas son ingeniosas yo veo tus edits y yo veo wow o sea Mejores que las de Domelipa Exacto ¿Qué se siente? Satolipa No, te digo, todas son ingeniosas Todas Desde las chicas de Perú Desde las chicas de México Todas, todas son increíbles Literalmente se siente algo increíble Es muy bonito que una persona Te dedique un poco de su tiempo Porque literal es su tiempo El que te dedica es hacerte un video Y literalmente yo los aprecio Para mí son moros Y los tengo guardados atúditos Desde los primeros que me han dicho Hasta los que ahora me hacen Es literalmente Te se sentí bonito No sé, además cómo es pensar Es chévere Son buenísimos Para mí es una de las mejores Que hacen Me encantan los que te hacen Ver es súper ingeniosa para eso Pero también es conocerlas a las demás Son super buenas Todas Están ahorita como que Queriendose ganar mis hijos Veo los de ahí Comentan cada vez que te publico en algo En una dinámica Están ahí siempre Creo que son un grupo Sí Y no, la verdad es que cuando yo necesito algo Por ejemplo Con lo de hoy Todas ellas corrieron a comentar A etiquetarme Hay cosas así Y yo me quedo así como que Wow Las amo Las amo Ahora, la revista Para los que no saben Tenemos una revista digital Que la pueden encontrar en www.bilandofm.com En la revista número 11 ¿11? Sí ¿Cenos? Sí Estás después de Yuri Yuri en la 5 Las en la 6 Sí, en la 6 ¿Por qué en la 7? Sí, en la 7 Vayan a seguir bailando FM Súper increíble su contenido Y todas las cosas que suceden ahí Si quieren ver a Sato bailando sin camisa Si este video llega a mil likes Lo tendremos aquí en primicia Lo de By Combo ¿De una? Yo claro lo mismo ¿Qué se sintió? Verte en la portada de la revista Verte en un artículo Creo que es dos o tres páginas Para ti como persona Para ti como creador de contenido ¿Qué se sintió? Te hace sentir especial, ¿no? Como que Como dije hace poco Te hace sentir especial Te hace sentir bonito Es Muy gratificante Para ti como persona Para tu esencia Que La gente te dedique un espacio Un tiempo Un video Un mensaje Literalmente que Solo literalmente Yo me dedico a leer A tratar de leer Todos los mensajes Y literalmente que cada día Estoy dedicando el tiempo A leer mensajes Que me envían Los solicitudes Y cosas así Tratando de responder Porque A veces Este No No me alcanza el día Para Para hacer lo que se me pusiera Responder mensajes Para meter Uno, dos días Como tres, cuatro noches Pero literalmente Salieron a una revista Me voy a decir el chico Literalmente Gracias Pero Salieron a una revista Fue un honor Es muy Es muy bonito Como te dije Gratificante Gracias Jorge Por eso Por esa entrevista Por ese espacio Que me diste en tu revista Estoy muy agradecido Y todo Te debo Como te he dicho Siempre te debo Te debo muchos favores Así que cuando necesites Vivas En mi tienes un amigo Cuando necesites Enterar un cuerpo Que ese Química No me enteres A ti es No me enteres Es importante También lo que Visibilizar Que los profesionales De salud También pueden hacer Comedia También puede ser Contenido variado Disfrutadas En las redes ¿Cuál es tu opinión Al respecto De esto? Mi opinión Al respecto Al tema De ser profesional Y hacer otro tipo Profesional de salud Porque es un estigma Lo típico Es que el médico Tiene que ser Serio Recto Y cosas así Y yo he tratado De romper Ese Ese Prototipo Ese estigma De ellos Porque un médico También puede ser Antigativo Incluso un médico Pachados Que curaba Con la risa Con el humor Y a veces La mayoría De las enfermedades O las personas Que están enfermas Es simplemente Por depresión Porque falta Esa chispa De que me reanime Que les devuelva Esa alegría Entonces yo lo que Trato de ser Es un médico Diferente A lo que son La mayoría Que no está mal O sea Está bien Ser serio En el trabajo Porque yo también Soy serio En mi trabajo Pero en mi tiempo Pero en mi tiempo libre Yo me dedico A hacer humor A hacer chisme Entonces Además no todos Somos iguales Todavía la persona Es diferente Cada persona Tiene un carácter Diferente Un humor Diferente Y cosas así Entonces yo siempre He tratado De que Tú puedes ser gracioso Puedes tener tatuajes Puedes tener agentes Y demostrar Que eres un excelente Profesional Que lo que llevas Por fuera La imagen Que tú das por fuera No No dice Cómo eres Profesionalmente Porque pueden haber Personas que no tienen Tatuajes Que son rectas Y no sean tan buenos Profesionales O sea No debemos Categorizar Sería A una persona Por cómo se ve O clasificar A una persona Por cómo se ve Porque no Lo que está acá afuera No demuestra Lo que es aquí O aquí ¿Has recibido Algún rechazo Por los tatuajes? Por el momento No Pero sí Sí me han surgido Comentarios De que Como que Sí Que pareces Baño público Pero no De mis compañeros De colegas Porque un médico No debe tener tatuajes O que Solo los malancos Tienen tatuajes Un tatuaje puede ser bonito Bien hecho Y lucirse en la pila Claro Si eres menor de edad No puedes hacer tatuajes Sin el consentimiento De tus padres Eso O sí Pero no Con premisa De tus padres Sí Tienes menor de edad Tienes que De tus padres ¿Cuál es tu meta En redes sociales? Uf Mi meta es ser como Chalera Fue seguidores No Mi meta es llegar a full gente La gente Que se identifique Como dije Empezando Gente que se identifique Con mis videos Que se sienta a gusto Que sientan Que les ha pasado lo mismo Y llegar así A más seguidores Lo que yo trata en las redes Lo que yo trata en las redes Es distraerles De lo que Les sucede en su trabajo De lo que suceda en su Como por ejemplo Cuando fue la pandemia Y el encierro Todo eso Yo trataba en los videos Hacer que se distraigan Porque muchas veces El estrés Y todo eso Te lleva a A decaer Anímicamente Exactamente Mando Deprimir Y cosas así Entonces mi meta siempre En las redes Lo ha sido Llegar a bastante gente Y distraerles Eso es lo que Como médico Y como creador De contenido Yo creo que La presión es doble Pero ¿Has sentido O has estado En un momento De depresión Al punto De abandonar Una de las dos cosas Porque todos los profesores Profesionales de la salud Pasamos por un momento De nuestra vida negro Que es la depresión Y la ansiedad Y los valores de contenido También pasan por lo mismo Con la presión que tienen ¿Tú que manejas O estás en los dos campos Te has llegado A sentir un momento Tan vacío Como que salir de las redes O no O viceversa Si Lo cuento Desde mi punto Cuando ya te metes En esto De modo de las redes A crear contenido Y todo eso Y ves que te estancas En las redes Es como que dices Chuta Que estoy haciendo mal Y no empiezas a crecer Tus videos ya no tienen Las mismas vistas Y cosas así Y es como que Si me coge un rato En el que como me deprimí Y dije Oye nada Voy a cerrar Voy a borrar Y cosas así Pero después Es como que Te viene un rayito Y te dicen No pues Si es que a una persona Le hace feliz Pues sigue haciendo videos Para esa persona Entonces fue Sí, sí He estado en esos momentos Ya no ha habido días En los que no he grabado No he querido Ni subir contenido A Instagram Y me escriben Me escriben Las personas Que me sigan ¿Qué pasó? ¿Por qué no subió videos? ¿Estás bien? Cosas así Y es como que No, sí estoy bien Entonces no dicen ¿Por qué no ha sentido? Simplemente porque Cuando estás en un estado Anímico muy bajo Es como que Solo quieres estar En tu cama Acostado Que te duermen No te ve O simplemente Estar viendo Al techo Ahora nada Pero Eso es lo bonito De la gente Que te sigue Que te quiere Que te empiezan A mandar mensajes Te hace sentir bien Y tú eres como Ya Dices Ya Voy a levantarme Y ya Pero sí He entrado En momentos Incluso Hasta por el trabajo También Porque uno Como ser humano Se llega a cansar Mentalmente ¿No? Sí Cansar mentalmente Y es como que Tú te dices Ya no van Eso no quiero Presariones Con este tema De la pandemia Muchos héroes Han caído En esta batalla Muchos colegas Muchos amigos Muchos profesionales De la salud Han perdido la guerra Con este Virus Cochino Cochino Que nos ha Quitado dos años De nuestra vida ¿Viviste de cerca La carrera De algún colega Amigo Tratante Que querías mucho Con esta pandemia Gracias a Dios No No me he pasado Por esa situación Y nada Pero sí tuve Amigos Que han perdido Familianes Adelitos Ties Herman Padres Y sí es medio Pero sí Amigos míos Familianos Gracias a Dios Hasta ahora Todo ha estado Tranquilo Con mi Dios ¿Qué consejo Le darías A la gente Que quiere Iniciar En redes sociales Que les gusten Las redes sociales Pero tiene miedo Por su profesión Por el que dirá Por Por el que Con los palos Te dio tal cosa ¿Qué les diría? Yo empecé Así como ellos Con miedo De que dirán No, si es que no Y si es que no El trabajo Esto Es que Esto O si dicen Esto De un video Si piensan Esto Incluso Están miedo De usar una peluca Que hagas lo que A ti te hace feliz Si eso te lleva A lograr Conseguir un sueño Y te hace feliz Te hace bien Te hace ver un mundo Te abre mil puertas Que lo hagan Mientras no hagas daño A nadie No No sea malintencionado Lo que tú haces Pues Adelante Literalmente Que tú Este trabajo Literalmente Que te lleva A descubrir Nuevas puertas Dices puertas Te abren más puertas Y sin darte cuenta Tienes un montón De puertas abiertas Así que Si quieren subir un video Haganlo No tengan miedo A lo que los demás digan Porque no están usando Ni su tiempo Ni Ni cosas de ellos O sea Son No sé Si lo entendieron Pero literalmente Yo para hablar Luego muchas veces Pero más o menos Este O sea Que hagan lo que Les haga felices Hagan todo lo que quieran Mientras no hagan daño A nadie Que sigan siendo ellos Muestran su esencia Su carisma Su naturalidad No fijan ser Otras personas Porque al fin Yo acabo de eso Caerán Otras personas Cuando fijan ser Otra cosa Y eso Vamos a entrar Pues la última parte De este Podcasteando Con El Sato Sato Morales El Sato Como el Bartó Cuéntanos ¿Qué tal La experiencia Hoy en Guayaquil? Para los que no saben Cuando se está grabando Este podcast Sato estuvo En contacto En Escoagiza Porque posiblemente El Sato se nos vaya Para el Medio Oriente A conseguir su love Su chunguito Es hora Es hora Esa experiencia Pues increíble Literalmente Que como te venía comentando Antes de empezar esto Estuve así De decir No voy a ir en modo Porque literalmente Me daba miedo Solo salir en televisión Local Es decir De allá de mi ciudad Y salir en una televisión A nivel nacional Dije Oh Dios mío Y me venía ese Recuerdo que decía Imagínate a todos Desnubos No Dije No Tampoco No Pensamientos sucios Y fue increíble Al principio Fue de gracia Porque ya me presentan Y ya salgo así todo Y me digo Vale Vale Y paje Este Hubo un corte comercial En el que Saco mi cedularia Y fue un mensaje Suéltate Suéltate Estás bien Quedado yo Ay perdón No sientes que es mi primera vez Y después ya Fue como que Me empezaron a hacer conversas Los conductores Del programa Hacían chistes O comentaban cosas así Y fue como que Ya me fue relajando Y ya Y llegamos a la mitad Del programa Y fui Fui yo Fue exacto Es que cuando O sea literalmente Cuando me dan la confianza Yo soy muy Confianzudo En el buen plan Y me suelto yo Soy yo Y cosas así Pero nunca malintencionadamente Siempre Siempre de buena manera ¿Qué se siente ver Esa gente Que la miramos Todavía en la televisión Y ponernos al lado En ese momento Ah tú eras Ah tú eras el de Así como Ah tú eras el del chisme Y los Ah tú eras No mentira No chévere Es que una cosa Es verlos en televisión Es como que Oh Y cuando te los cruzas Tal vez por la calle Por coincidencias Ah mira este Te da un poco de emoción Entonces por eso A veces entiendo Cuando alguna persona Me dice Ah una foto Ah hay una foto Es como que Pero literalmente Ya tenerlos de cerca Es como que Es chévere Son Son gente Súper amable Súper Calorosa Todos se aportan Me hicieron sentir En confianza O sea Llegaron a ese En ese nivel De que me dieron Tanta la confianza Que me sentí Literalmente Como está Ahorita contigo En confianza Me gustó Quiero ver En el caso Y pues te digo Que quede seleccionado Para este Reality Que se celebra En Turquía No voy a decir El nombre Pero ¿Cuál es tu expectativa? ¿Cuál es tu meta? Porque tenemos ahí A Don Daim Que su meta Era ampliar su público Internacionalizarse Lo logró ¿Cuál sería tu meta En ese programa? Podría ser Hacerme conocer Literalmente Que lo que yo más quiero Antes de De llegar a la A la A la A la A la Dejar una En cada Persona No solo De los países Dejar Una huella Que recuerde O se acuerde Por lo menos De quien fue De quien fui Que es lo que Hacía El chiste O las tonteros Porque yo Literalmente Al año Hago como 30 mil Pendejadas Con tal De ser Reír A los demás Y también Si esta Si esta La oportunidad De conocer El Se enamoraron Ya voy Un año Seis mes Soltera Ya profesora A mentira ¿Estas abierto A encontrar Alguien En el caso De ir Allá Al medio ambiente? Claro ¿Quién sabes? Como puede Que lo encuentre Como que no Nadie sabe Literalmente Yo puedo decir Como que no No voy a encontrar Pero para aquí Encontrar A esa chica Que me deje así Literal ¿Si? ¿Por qué no? Dispuesto ¿Pasete carpetas? Mándeme al Instagram No mentira Ya sabes Arroba Sato Morales En Instagram A su currículo Un foto De perfil Un photobook También Estaremos seleccionando Si no va Nosotros Hacemos el poder Del shipeo De una Esa es Ya tenemos una sección El año pasado Que lo hicimos Si Vamos a sacar La segunda temporada Del poder del shipeo Porque ya no con fotos Sino con videos Así que Spoilers Spoilers Pero bueno ¿Qué mensaje Te da la vida En estos últimos Dos años Con pandemia? La vida Que somos Temporales Somos prestados Nadie nos asegura Qué tiempo estaremos Hasta cuándo estaremos Pero mientras tanto Disfruta Cada oportunidad No le tengas miedo Como yo No voy a tener miedo Pero ahora dije No, no voy a tener miedo No voy a arriesgar Arriesgate Como se diría Vulgarmente Méteme huevos Méteme ganas A esto se refiere Consigue lo que quieres Proponte más metas Proponte más Conseguir más sueños Aprovecha cada minuto Cada segundo Que esté pasando Y si se te ofrece una oportunidad Aprovechala Y lo que es Lo que es hacer para ti Será Lo que no simplemente pasará Y Quien sabe Si es que algo no se da Es porque algo te viene O es un nuevo para ti Eso Profundo Profundo Y nos pusimos en ti Salud Para toda esa gente Que está en el tiktok Hoy Estamos ahí en tiktok Jorge Dímelo papi Estamos Ahí está grabando Ahí está el set Ahí está la cámara Está grabando todo Improvisable Ahí estamos Saluden 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 gente Están muy bien Estamos aquí saliendo en vivo Tiktok Voy a decir Twitch El tiktok de Sato Este es el episodio 5 Salud Podcast Se entiende la gente Y es algo muy importante Que te pregunto ¿Qué opinas? Muy aparte Ya somos amigos Muy aparte Me has hecho al lado Quiero un feedback De otro creador de contenido ¿Qué opinas de Violando FM? ¿Qué le cambiarías Para mejorar? ¿Y qué le quitarías A Violando? Ahí se me molesta ¿Qué opino de Violando? Que es una página Súper increíble Te informa sobre Lo que son Creadores de contenido Me gusta Lo que haces Por ejemplo Eso de los podcasts Esas entrevistas Son geniales Conocer un poco más A profundo Cómo piensa Cada creador ¿No? Qué es lo que siente Y cosas así Es como que Un acercamiento más A eso ¿Qué le quitaría? Nada Me gusta lo que hace ¿Qué le añadiría? ¿Añadiría? Otro le toque más Otro creador De contenido más No sé Para mí me gusta Me gusta tu contenido Me gusta tu página Y 100% recomendado Si no vayan a ver Antes de Ustedes Sí, ustedes ¿Qué pensaste Cuando nos contactamos La primera vez Contigo? Vale, tal vez Fue así Yo dije Me buscaron No, chévere Fue como que Como siempre te digo Fue como que Ustedes me abrieron puertas Y con esas puertas Se me abrieron las puertas Y como te digo Y te he dicho Siempre me estaría agradecido Con todo lo que hacen Yo soy súper Yo doy lo que me dan Si a mí me dan oportunidades Yo también las doy Y si tengo chance De hacer un favor Porque me hicieron un favor Pero siempre Genial Yo súper Agradecido Conmigo Y el ando F ¿Qué se sintió Llegar a los 10K? O ya van a llegar A casi los 30 mil 300 por favor ¿Ah? A los 300 por favor Ah, en Instagram En Instagram Ya casi cerca De los 30 Pero ¿Qué se sintió Roper a ese 10K? Porque te piste Como 6 meses Encerrado en los 8 Sí Yo creo que ese número Es maldito Porque yo también Estuve atrapado Como el game En los 8K No llegaba a los 9 Ya después Te vas Pero ¿Qué se sintió Llegar por fin A los 10K? Uff Fue una meta Y fue como que Llegué y dije Ahora sí Me siento La última cosa No mentira No mentira Hashtag humildad No siempre Ante todo la humildad Pues bonito Fue como que Llegué a una meta Llegué a un objetivo De los que quería Llegar Porque cuando yo Empecé las redes Empecé con 1100 seguidores Y nunca subía de ahí Dije Bueno Con 1100 seguidores Soy feliz Soy famoso No No Fue bonito Muy bonito Fue muy gratificante Esa visión Pero Todo se podría decir Pero ya no crean Instagram Es difícil crecer Muy difícil crecer Y crecer por los redes ¿No? Por las redes No se ve por los redes Sí Se ve pasar Yo crezco más Por los versos Por las dinámicas Que hago Que por el contenido Que me hago por el tag Pero 300K Ya casi 300K En TikTok ¿Qué tal? Esa experiencia Uff Yo quiero llegar A mi llanta Increíble Y no es muy bonito Llegar y cumplir una meta O sea Llegar Pasar los objetivos Y entonces Es chévere Significa que estás haciendo algo bien Que a la gente le gusta Lo que tú haces ¿Qué es? Bien Vamos a entrar Yo siempre en el otro podcast Hecho en la mitad La dinámica Que sabemos siempre Pero para cerrar con broche de bre Vamos a acompañar a Sato Durante todo un día Gastronóficamente hablando Y te voy a dar dos opciones de comida Y tú vas a elegir ¿Qué vas a escoger? ¿Ya? Ya Piensa bien Piensa bien ¿Qué vas a responder? Vamos en la mañana en Sato Y tenemos Bolón mixto Queso y chicharrón Con huevito frito Con viste de carne Versus encebollado Ay, rollo ¿Seguro? Sí ¿No te gusta el cebollado? No como moriscos Lo sé, lo sé Nunca he probado un camarón ¿Qué? Nunca he probado un camarón Ni cangrejo Ni pescado Ni... Creo que lo único que he probado Es el atún ¿En serio? Sí Ni la sardina No me gusta ¿En serio? Como dice el pancho de ñachi Fuera de mi iglesia Perdón ¿Qué pancho de ñachi? Orlando Herrera El padre en el opiso ¿Qué? De chifre de ver Por si acaso Pido disculpas Pido disculpas Vamos a media mañana Bien Y tenemos Una empanadita de morocho Versus Una empanadita de verde Empanadita de... Para el morocho es rica ¿La empanada de verde con qué? Con queso Y café Hoy viene con café Sí, prefiero eso Valió, valió Vamos a la hora de almuerzo Y tenemos Caldo de huela Caldo de pata ¿Qué es caldo de huela en primer lugar? No fuimos Caldo de gallina Ya Ya guardo Caldo de gallina Caldo de gallina Te segundo Señorela ¿Te gusta el seco de pollo? Seco de pollo Versus Un cuicito asado Con papitas Con motos Seco de pollo Seco de pollo ¿No te gusta el cuy? No Yo te vi un hamster Pero Mi hamster Y mi cuicito también Para mí son como ratones Y principalmente Cuando los veo O sea Son familia de los rodadores Pero cuando los veo ahí Todos enchuzados Y con las patitas así Es como que ¡No! Es que son las patitas así Pero es el loco El que no comas Cuy En cuy Va el En cuencas no comen el cuy O sea También comen el loco En todas las sierras comen Pero el típico típico Es de México Cuenca Y el bato Y la parte de Quito Que es San Roquí Se lo alegren Ahí comen O sea Típico O sea Yo soy gordito O sea Deña gratis Y tal Bueno Me deseo de comer Media tarde Y aquí hay una Una pregunta polémica ¿Qué tienes? Salchipapa O papipollo Papipollo ¿También puede ir? Sí Y si es con pechuga Me acuerdo ¿Por qué? No se hace poco Más me gusta el pollo Que la sachicha O sea Yo hablo de Yo hablo de la comida No, amigo Yo también hablaba de eso No sé Vamos a la merienda Y tenemos Arroz con ministra Y la boterina De tu preferencia ¿Qué patina te gusta? ¿Si te fascina la comida? Me gusta el pollo Me gusta el res Me gusta el arroz Chuleta ¿Te gusta? Sí Arroz con manes de chuleta Versus Moro con chuleta Y ensalada Es el moro Es arrocito con teja mezclado No La menesta El arroz con manes de chuleta Arroz con manes de chuleta Pecadito nocturno Alitas Versus Sushi Mira, pues esto es difícil Si es que las alitas Vienen con muslitos Me comería solo los muslitos Y preferiría ese plato Pero no me comía las alitas Porque no me gustan las alitas Pero si es que vienen solo alitas Prefiero sushi ¿Te gusta más el sushi? El sushi tiene pescado Y no como pescado Es que sí he comido el sushi Pero en el tomimaki Que es frito o tostado Creo que es Ya, eso tiene salón Tiene pescado Es la única Camarón Cangrejo Tiene todo Me han estado mintiendo Toda mi vida Estafado Dios, me siento estafado Ah, no, prefiero a las alitas No vuelvo a comer sushi No, pero o sea Cangrejo no es el sushi Pero hay sushi No, pero eso lo he probado El dorimaki Que tiene pescado Y eso El dorimaki no No tiene camarón Tiene pescado Pero el sushi viene Hay camarón Hay cangrejo Hay salmón Hay pescado He sido traicionado Ya, vale Calle, calle Ahorita mismo el dorimaki Me estaba engañando Mañana Hoy día llego a Loja Y le voy a ver No más ese sushi Ya, bueno Ya, bueno Ya, bueno Dijeron que era pollo No, mentira Y como todo güey lojano Eres duro por el trabajo A ver, mentira Hace así Sí, cuando estaba aquí Si me he tomado unas copas Y ya Para qué voy a negar Porque no creo Bueno, hay personas Que nunca toman y está bien Pero también hay personas Que han pegado sus shows Y cosas así Entonces vamos con la siguiente dinámica Pilsener o Pilsener Light Pilsener Club verde Club verde Club verde corona 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 tequila Corona Corona mezcal Corona Corona rombo Rom Rom vodka Rom Rom whisky El whisky Rol a menos whisky Dato curioso El whisky Borda Tiene menos calorías Sí, es que el Rol lo mezclas con cola Y la cola es azúcar Entonces Te engorda más Es preferible irle tomarlo Al trago purito Que te engorda menos Que mezclarlo con gaseosa Con este tipo de cosas Incluso lo llegan a mezclar Con energicentes Como es el caso del Yager Pero bueno, eso es otra cosa ¿En qué estábamos allá? Rom vodka Rom Bro vodka Rom Rom Jager 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 whisky Jager 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 gin Jager Jager vino Jager 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 canta clara Jager Me van a ver enloja Pero el Jager 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 No me gusta el Jager No, no, no me gusta Jager Caña manadita No, Jager Sí, pero la caña manadita Jager Pues el caña manadita Suavecito Suavita Eso no me pasó en Galapagos Jager 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 Me engañaron en Galapagos Jager 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 Me dijeron era suavito Y luego terminé en mi hotel Jager Ha tenido malas experiencias Con los aguardientes Sí Muy malas Cambiamos el tema Bien A Jager es el donador Y tiene la pregunta Más importante TikTok o Instagram ¿Con cuál te quedas? Pucha Amo las dos Me gustan las dos Pero Amo a las personas Que me siguen en TikTok Amo a las personas Que me siguen en Instagram Pero TikTok me abrió Todas las cosas Te quedaste Todo eso para Instagram Chico TikTok Ya para cerrar ¿Qué consejo le darías A todos tus seguidores? Que van a ver el podcast Que ya estuvieron por aquí Jager en vivo En TikTok ¿Qué consejo le darías? Que vayan a darle like al post Al video Comenten Meten el nombre Y que lo sigan A ver Literalmente tiene contenido Sobre el video Así que De corazón Un buen amigo Un buen colega Porque también es médico Un buen profesional Gracias por el tiempo Y gracias por el tiempo Que me diste El espacio Que me diste Aquí En la revista En tu página En las publicaciones Que haces Muchas gracias Y pues Si no van a seguirlo A mi amigo Guilando Van a quedar embarazadas Uy Que no te olvides De que si le das like A este podcast Y llegamos a los mil likes Vengo y hago un show Haga un show De stripper sin camisa Están en Arizona Así que Píblas gracias Por estar aquí En este podcast Teando con Sandu Morales Desde la ciudad bonita La ciudad loja El Sato El Sato El Camilo ecuatoriano Camilo Charly Flow Malumo Me han dicho Oye Mira la foto Que si le diste Se recuerda Igualito Maluma Tengo parecido A todo mundo Hasta Que me parezco A Mau y Ricky Me dijeron Cuando tenía Un show Y así Güey Ya No Así que chicos Gracias por estar aquí Gracias por estar aquí Podcastando Síguenos en todas Las redes sociales Estamos como Y también estar aquí Sato Morales Por aquí abajo En la descripción Todas sus redes sociales Para que vayan Le den click Y lo sigan Suscríbanse En la pesta De Patreon Porque vamos a ver Unas sorpresas Grandes allá Así que Veanlo Síganlo Suscríbanse A todos Nuestros canales En like Comenten Compartan Y el que más Comente en este video Saldrá en un podcast Con nosotros Así que Otra cosa No se olviden De ir a mi Instagram Y votar Por lo que me están Nominando Así que Vayan voten ¿En qué cuenta Están nominando? Que vayan a mi Instagram Ahí están Las direcciones Las direcciones Vayan voten Right now Así que No se olviden Síganos todos los Lunes y viernes 20 horas frente Este random podcast Este es el episodio 5 Porque la Kina Es la mejor Un abrazo Nos vemos a todos